Mientras que las misas continuarán normalmente, las actividades religiosas como los eventos masivos de Semana Santa, las misiones a comunidades rurales o el viacrucis viviente de Playa Delfines fueron cancelados debido a la contingencia sanitaria generada por el coronavirus, anunció el obispo de la diócesis Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas. Las misas continuarán de manera habitual por lo que el viacrucis si se llevará a cabo, pero de manera local en cada parroquia pero evitando ya eventos multitudinarios como las fiestas de Viernes Santo en el Mirador de Cancún que este año cae el 10 de abril. Cuando se llegue a la fase 2 se tomarán las medidas que se soliciten pero no deben precipitarse y generar pánico innecesario, exhortó a evitar el pánico y mantener la fe por lo que solicitó orar y rogar para que Dios y la Virgen de Guadalupe protejan a su pueblo.